Esta mañana me he puesto en contacto con las compañeras para ver si había habido algún cambio en la actitud de la empresa y siguen las mismas, no han recibido sus salarios, no tienen ninguna comunicación de parte de la empresa de que vaya a cambiar la cuestión y, bueno, ya se ha procedido a solicitarle las nóminas a las trabajadoras, aquellas que quieran emprender acciones legales en el juzgado, pues para reclamar el impago de sus salarios y el incumplimiento del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la ciudad de Ceuta.